A mi abuelo Barrigón le escribo esta canción Acaba desde Siladencia, siguiendo la tradición Cantando como mi abuelo que me dio la inspiración Me hizo mucho zancocho, arepas tamaño plato Me enseñó a jugar con sapos y me dice cara de gato Ahí va mi cara de mito, ahí va mi cara de gato Ahí va mi cara de chivo, que cumple 64 A ti viene el hijo amado, ayudarme a cantar A desearte un cumpleaños lleno de felicidad Ahí va mi cara de mito, ahí va mi cara de gato Ahí va mi cara de chivo, que hoy cumple 74